Bienvenidos sean a un tutorial más de Punto de Venta Amazon. Hoy vamos a aprender cómo dar ventas con vales por cobrar. Recordemos que un cliente pueda que sea de nuestra confianza y él diga, me voy a llevar estos productos, pero les voy a dejar un vale por cobrar. Eso significa que en otras palabras, le estamos dando un producto al crédito a un cliente específico. Bien, el sistema también nos lleva a este tipo de control. Antes de realizar esta venta, vamos a la sección de cierre de caja. Como ustedes pueden ver, todo está en cero, en la sección de banco, en la sección de vale. Acá, si ustedes se dan cuenta, nos van a aparecer dos secciones de vale. Acá está vale y acá nuevamente podemos ver vales. ¿Cuál es la diferencia de ambas? Acá vemos todos los vales acumulados desde que se hizo el último cierre mensual o desde que se empezó a utilizar el sistema. Y acá vemos los vales realizados o los vales dados durante este día o durante, mejor dicho, lo que se ha dado durante el día actual. Recordemos que esta sección es para hacer un cierre de forma diario al finalizar cada día. Entonces, acá yo puedo ver todo lo que se ha dado durante el día o de qué forma se ha vendido durante el día. Entonces, si ya sea en efectivo, al crédito, con tarjeta o con vales. Entonces, vamos a realizar una venta con vales. Presionando F1, luego vamos a seleccionar a un cliente Marlon. La regla número uno para dar los productos con vales es tener un nombre de un cliente. No le podemos dar vale al consumidor final, por lógica, ¿verdad? Entonces, le damos en continuar y cambiamos efectivo por vale por cobrar. Vamos a dar un router. También vamos a vender un teclado luminoso. Ahí está. Le damos en cobrar la cantidad de 535. Ahí está. Ahora nos vamos a la sección de cierre. Como pueden ver, en ingreso de efectivo está en cero. Pero en venta sí se ha vendido algo. ¿De qué forma? Con vales. Acá me aparece la venta que se dio con vales, los productos y todos los detalles. También, en esta sección se van acumulando todos los vales. Como les vuelvo a repetir, acá me dice que ingresó un monto de 535 que le pertenece a la venta 2,119. Entonces, vamos a realizar otra venta con vales bajo el mismo cliente. Y le cambiamos efectivo por vales. Esta vez vamos a vender otro producto. Vamos a vender este producto. Le damos en cobrar. Y listo. Ya tenemos dos ventas con vales. Como pueden notar, acá me aparecen ya tres productos. Y en la sección de vales ya podemos notar que hay dos productos con vales. Dos ventas, mejor dicho, dadas con vales. Acá está el primer monto y el segundo monto. Entonces, ¿cómo hacemos para saldar estos vales? Recordemos que el vales, lógicamente, no es un efectivo. Simplemente representa el monto total de la venta. Entonces, ¿cómo saltamos este vales? Estos vales. Para ello, nos vamos a la sección de otro ingreso. Y luego, acá hay un botoncito que dice vales. Y desde acá yo puedo consultar al cliente. Ya sea por nombre o por su NIT. En este caso, vamos a buscarlo por su nombre. Ahí está. Y como ven, en esta sección me muestra que hay dos ventas con vales pendientes en saldar. Acá me dice estado pendiente. No está saldado. Lo mismo puedo ver en la sección de corte de caja. Acá me dicen que estos vales están pendientes por saldar. Entonces, ¿cómo saldamos estos vales? Bien, antes de saldarlo, también desde acá puedo ver todos los vales pendientes en saldar. Independientemente de qué cliente es o quién es el cliente. En esta sección vemos los vales de este cliente. Y en esta sección vemos de todos los clientes. Y con este botoncito vemos todos los vales. No importa si no es un vale por ventas. Porque recordemos, se pueden hacer vales para justificar un efectivo. Estos vales también van a aparecer en esta sección. Desde acá también se puede eliminar o editar los vales. Entonces, para saldar este vale, lo único que tengo que hacer es presionar dos clics en la sección de pendiente. Por ejemplo, el cliente dice, voy a saldar el vale con la venta 21.19. Entonces, le damos dos clics. Y luego le damos que sí. Aceptar. Y si salgo y vuelvo a entrar en la sección de vales. Nuevamente buscamos amarlo. Ya no me aparece este vale que él acaba de saldar. Y en la sección de pendientes en saldar, solo me aparece uno. Entonces, vamos a revisar en la sección de cierre de caja. ¿Cómo ven este efectivo? Ya el sistema ya lo detectó. Aquí me dice que hubo un ingreso. ¿De qué forma ingresó? Acá me dice que ingresó a través de la sección otro ingreso. Y me justifica que fue una venta saldada. Perdón, fue un vale saldado de la venta número 21.19. Es de esta manera como podemos saldar los vales. Y acá yo veo que también el vale me sigue apareciendo, lógicamente. Pero ya me dice que ese vale ya fue saldado. Y acá me dice saldado. Entonces, si se dan cuenta, no me afecta para nada lo que hay en caja chica y lo que hay en saldo. Esperemos que esta sección les sea de mucha ayuda. Cualquier duda no dejen de escribirme o llamarme a mi número que está en la descripción de este video. Hasta pronto.